Nos encontramos en este lindo sábado con Mati y Agustina, que bueno, nos van a contar por qué estamos acá, en el monumento que tenemos acá de las banderas. Bueno, sabemos que van a emprender un viaje. Quiero que me cuenten un poco cómo surge esta idea primero. Bueno, esta idea surgió hace más de cuatro años. Con Agus siempre viajábamos mucho tiempo, o sea, en corto tiempo, pero bastante kilómetros. Nos remetíamos y entonces un día dijimos, al volver de Chile, que hicimos como 8.500 kilómetros en un Peugeot, 504 modelo 89, a 70, y dijimos, bueno, voy a buscar algo más cómodo para poder viajar. Y ahí surgió la idea de empezar a buscar una casilla robante. Los fines de semana íbamos a Buenos Aires, buscábamos tres o cuatro para ir a ver, entonces destinábamos a domingo y íbamos a ver una casilla robante allá. Y bueno, no nos gustó ninguna, íbamos a Buenos Aires, fuimos como cuatro o cinco veces los fines de semana, y esta apareció en Rosario. Agus la vio por Facebook y bueno, la fuimos a ver. Y bueno, cuando llegamos allá nos enamoró. Si bien no estaba así, hubo que hacerle muchas cosas. Es un Jeep Ica del año 1966, que bueno, hacía mucho año que lo tenían los hombres de esto, eran dos viejitos, 79 y 80 años, y ya hacía como 6, 7 años que no la usaban, la tenían tirada. Así que bueno, en las redes sociales donde subimos en Instagram pueden ver la foto, cómo fuimos haciendo todo el proceso de armado, de... De la chapa, de todo. Del exterior que estaba todo podrido y del interior que estaba totalmente en desuso. Y con tres años de trabajo, cuatro años, le fuimos dando un poquito de amor y quedó así. Bueno, la verdad que es impresionante, pero sobre todo por esto, por el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Digo, pandemia, a pesar de todo, se largan a esta aventura. Digo, ¿saben que se van a encontrar en algunos lugares con protocolos, etcétera? Sí, sí, obviamente, y los pensamos respetar. La idea es cumplir los protocolos donde sea y bueno, tener la higiene necesaria como estar en la casa. O sea, vamos... Para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás también. Es lo mismo que estar en una casa. O sea, nosotros tenemos nuestra casa acá, con la cama, la cocina... El mate, veo el mate. El mate. Nosotros somos de tomar mucho, mucho mate, todo el tiempo. Bueno, nosotros esto, si bien la pandemia retrasó un poco el viaje, aprovechamos para hacerle varias cosas más que no teníamos pensadas. Y bueno, nos vino al pelo. Bueno, Agustina, contame un poco sobre esto, ¿no? ¿Dónde piensan arrancar? Digo, ¿se van hoy? ¿Y a dónde van? Nos vamos a Rosario primero, porque ahí está la ex dueña del colectivo y siempre hablamos con ella y lo quiere conocer, quiere ver cómo quedó. Más allá de que lo sigue por Instagram y ve todo, pero igual quiere dar una vueltita. Y después, no sé, nos faltan hacer algunas cositas más, chiquitas. Y después iremos para el norte, porque en realidad pensábamos empezar por Ushuaia, bien al sur y llegar hasta arriba, pero ahora nos agarró el invierno, así que va a estar medio complicado. Entonces, vamos para el norte. ¿La idea es recorrer la Argentina? Sí, primeramente la Argentina, después cuando se normalice un poco todo, si se normaliza, iremos para otros países. ¿Cuánto creen que van a tardar? Indefinido, no sé, no tenemos tiempo. No, no. Yo renuncié al trabajo, ya se... ¿Cómo renunciaste al trabajo? Sí, yo trabajaba en una empresa muy grande, acá en Salto, y bueno, cuando surgió esta idea, en febrero del 2020, avisé que me iba, porque la idea era salir en junio, bueno, y esto de la pandemia retrasó todo, así que dije, bueno, me quedo hasta diciembre. Y en diciembre dejé de trabajar para poder terminar con esto, porque no he podido terminarlo. Entonces, de diciembre a hoy, me aboqué totalmente al colectivo. Es impresionante, la verdad que los recontra súper felicitamos. Es toda una hazaña, porque uno pensaría, ¿no? Digo que en esta época, no, hay que cuidar, porque, bueno... Es que el momento justo nunca va a llegar, y menos en pandemia. Pensábamos salir en marzo del año pasado, imposible. Y ahora, bueno, ya está, lo estiramos lo más que pudimos, y si se puede viajar, lo vamos a hacer con cuidado, pero lo vamos a hacer. Lo que más me gusta es esto, ¿no? De que a pesar de todo, hagan las cosas con el entusiasmo y el amor que lo hacen. Realmente, que eso no... que todo esto no los para. Y viajar a nosotros nos apasiona, desde un principio. Lo hacíamos tanto con el Peugeot, viejito ahí, que iba a su paso y pudimos... Dormíamos arriba, comíamos arriba, por eso surgió la idea de comprar algo más cómodo, pero... Y fue... se fue dando, se fue dando, y después surgió... Bueno, la idea nuestra, que queremos llegar, es a Alaska. El viaje era, en un principio, llegar a Alaska, y después, bueno, con todo esto, vamos a recorrer toda Argentina, primero, hasta que se normalice la pandemia, y el día que se liberen las fronteras y se pueda cruzar, vamos a empezar a emprender para Centroamérica. Ok, ¿quiénes más van... quiénes son los que los van a acompañar, aparte de ustedes dos? Hugo. Y nadie más, nosotros. Ok, el perro, entonces... no, yo quería presentar al perro también, porque, bueno, también es parte de esta familia, obvio. Pero es... Es medio inquieto. Lo veo medio inquieto, sí. Sí. No, pero en el viaje se porta bien. Él va sentadito, va Mati, Hugo y yo. Ok. Cuéntenme, en la interna de todo esto, ¿de qué viven? ¿Cómo hacen para sobrevivir o para subsistir durante todo el tiempo que ustedes dicen es indefinido para la vuelta? Bueno, eso que te cuente, Agu, porque llevamos una máquina de coser y una bordadora. Eso me imaginé, eso me imaginé. Sí, yo tengo un emprendimiento de costura que, en realidad, enseño a coser, y por la pandemia, y antes también, empecé a hacer cursos online, y, bueno, vivimos de eso. Yo hago tutoriales, grabo videos, enseño convivos en Instagram. Contá cuál es tu Instagram para que te sigan. Ah, Ideas Caramboleras. Ideas Caramboleras, bueno. Agus. Y voy a aprender el viaje también. Ok, ok, bueno. Y la verdad que es impresionante, nos encanta esto, nos encanta acompañarlos de alguna forma. Así que, bueno, chicos, obviamente les deseamos lo mejor, que la pasen súper bien, y, bueno, espero que nos avisen cuando vuelvan. Obvio, sí, los vamos a avisar y los vamos a mantener al tanto en Instagram. Bueno, nos vamos a ir siguiendo. Bueno, muchas gracias por venir y, bueno, hacernos a conocer, darnos a conocer. Sí, sí.